Hola amigos de Práctico y Sencillo, nuevamente Ana Milena Ocampo con ustedes. Hoy vamos a elaborar un lindo proyecto, es una caja muy linda en tercera dimensión y lo vamos a elaborar con foamy en 5 milímetros. A continuación vamos a mirar los siguientes materiales que necesitamos para elaborar este proyecto. Gracias por ver el video. Bueno, lo primero que vamos a necesitar para elaborar el proyecto es que debemos tener todos los moldes listos en cartón cartulina o en cartulina o si quieren pueden utilizar de pronto las portadas de la revista, como quieran pueden utilizar un material que sea un poquito fuerte. Entonces vamos a necesitar dos de estas, la medida es dos de 11 centímetros por 20 centímetros y medio. Va a quedar así. Vamos a utilizar dos laterales de estos que miden 8 centímetros por 10 centímetros. Y la base es de 11 por 7 centímetros, eso es lo que necesitamos para la elaboración de la caja. Y lo podemos cortar con bisturí punta de lanza o lo podemos cortar con bisturí de riel, como ustedes se sientan mejor para trabajar, pero preferible utilicemos bisturí punta de lanza. Es mejor acostumbrarse a utilizar el bisturí de punta de lanza. Aquí vamos solamente a abrir este círculo, esta circunferencia la vamos a abrir con el bisturí, que es la que vamos a dejar en los laterales que son altos. Entonces hacemos presión, este foamy de 5 milímetros es un poquito más duro porque es obvio es más grueso, entonces debemos tener más fuerza para poderlo cortar. Entonces él queda así, estos pedacitos los vamos colocando aparte y vamos a partir a cortar el otro lateral. Entonces pueden utilizar los colores que ustedes quieran, lo pueden hacer en color fucsia, en color azul, verde, depende pues a la persona que le vayan a obsequiar esa caja. Entonces aquí quitamos este sobrante y así nos quedan los dos laterales. Entonces vamos a empezar a aplicar pegante de contacto. Es importante que el pegante de contacto lo sepan, sepan en dónde vamos a tener que aplicar el producto. Entonces para la base vamos a pegar, vamos a utilizar el producto en todo este borde, porque ahí vamos a pegar todos los laterales. Entonces vamos a empezar a pegar, aplicamos el producto, pegante de contacto. En todo el grosor del foamy, que son los 5 milímetros. Debemos utilizar no mucho para que no se vaya a desbordar y no se vaya a ver sobrantes de pegante cuando ya esté lista la caja. Entonces aplicamos el pegante y empezamos a dejar secar. Cuando él ya deja de brillar, cuando se pone opaco ya sabemos que el pegante está seco. Entonces dejamos secar acá. En estos laterales no lo vamos a utilizar en el borde, sino que vamos a utilizar esta parte de acá, como una herradura. Esa es la parte que vamos a utilizar el producto. Entonces es importante que antes de empezar a pegar, entonces tengamos en cuenta en dónde vamos a aplicar el pegante. El pegante es un pegante de contacto, entonces las dos partes deben tener el pegante o si no, nunca nos va a pegar. Pero este pegante es muy chévere porque después de que lo pegamos ya, él no se vuelve a despegar. Por más presión que le hagamos, es un buen pegante. Entonces aplicamos como una herradura en los laterales. En los laterales pequeños. Aplicamos, aplicamos el pegante. Eso es lo primero que vamos a hacer, elaborar la caja. Después de que elaboremos la caja, entonces empezamos con los pingüinos. Dejamos secar, dejamos aquí aparte. Y vamos a aplicar el pegante en los otros dos laterales. Pues vamos a aplicarlo, en este caso en la parte de abajo. Cuando esté seco, entonces empezamos a unir todas las partes. La parte de abajo. Dejamos acá. Y en esta parte de acá. Bueno, medimos primero. Para que ustedes sepan hasta dónde van a aplicar el producto. Entonces con el palito de pincho medimos hasta acá. Para saber hasta dónde vamos a aplicar el producto. En este caso, si vamos a utilizarlo en la parte de abajo. Y en esta parte de acá. Ya sabemos que es hasta acá. No lo vamos a utilizar hasta arriba, sino solamente hasta ahí. Porque ese es el alto de los laterales pequeños. Entonces es súper importante que esto lo tengan en cuenta. Súper importante también que cuando vayan a cortar este foamy lo hagan con un buen bisturí. Para que quede muy liso el corte. Y no vaya a quedar de pronto como con sobrantes o como si estuviera mordisqueado. Porque entonces no nos va a quedar bien. Medimos acá. Como ya les había explicado en el otro. Hasta acá vamos a utilizar el pegante. Y hasta acá. Les aplicamos pegante. Y el súper rápido nos empieza a pegar. Y ya lo podemos empezar a ensamblar. La elaboración de la caja es muy rápida. Pues esta es nuestra base. Acuérdenme, esta es nuestra base. Y aquí vamos a colocarlo lateral. Los pegamos, hacemos un poquito de presión. Por este lado. Por este otro lado. Aquí ya tenemos una parte. Y aquí como pegamos en forma de herradura. Entonces vamos a pegar este de acá. Ya lo ensamblamos. Hacemos un poquito de presión. Y él ya nos queda pegadito ahí. No se nos va a despegar. Hacemos un poquito de presión. Y listo. Ya nos quedó pegada la caja. Entonces esta es la estructura de la cajita. Entonces vamos a empezar. Yo había adelantado con los moldes. Este es el molde para hacer estos ojalitos de acá. Entonces ya lo había adelantado. Vamos entonces a empezar a pegar con silicona. Primero vamos a colocar un foamy de un color plano. Dependiendo de los colores que vayan a utilizar. Como les decía, lo pueden hacer de los colores que ustedes prefieran. En este caso vamos a utilizar básicamente blanco, rojo y negro. Colocamos acá. Que van a ser como nuestros ojalitos. Y nosotros habíamos también adelantado este de acá. Pero este sí lo vamos a difuminar. Entonces vamos a utilizar pintura negra para difuminar. Ya saben, les había explicado en los otros proyectos cómo vamos a difuminar con pintura para tela. En este caso es roja con puntos negros. Entonces vamos a difuminar con color negro. Entonces utilizamos una franelita muy suavecita, un algodón que no sea abrasivo. Y cargamos y descargamos con el borde de la tapa. Empezamos a difuminar. Muy suavecito. Debe quedar húmedo el trapito. No puede quedar mojado. Pero tampoco puede quedar seco. Entonces empezamos a difuminar por el borde. Difuminar es una de las cosas un poquito más complicadas cuando trabajamos foamy. Pero ustedes pueden practicar y cada vez que vayan practicando van mejorando. Entonces aquí tenemos ya difuminadas estas dos partes. Vamos a pegarlas encima de esta neta. Entonces la idea es que haga como contraste los colores. Aplicamos silicona. Si quieren utilizar pegante de contacto para trabajar esto también lo pueden hacer. Pero entonces deben tener en cuenta que si vamos a utilizar pegante de contacto deben las dos partes tener el pegante. En este caso es más rápido con la silicona. El pegante de contacto solo lo vamos a utilizar en este caso para la estructura del foamy. Del foamy de 5 milímetros. Desde aquí tenemos los dos ojalitos decorados. Vamos a colocar estos dos foamy estampados en la parte de acá y de acá igual vamos a difuminar. Vamos a difuminar rápidamente. La elaboración de la caja es muy rápida. Una vez que ustedes tengan ya la práctica y que hayan cortado muy bien con las medidas que son, entonces les va a quedar muy bonita. Es importante que tengan en cuenta las medidas. Si ustedes necesitan, van a elaborar el proyecto y necesitan los moldes, me pueden escribir a mi whatsapp y yo les puedo facilitar los moldes. Se los puedo enviar. Obviamente tienen un costo. Entonces pues ya toda la información se las doy por el whatsapp. Entonces vamos a pegar acá. La idea no es que quede completo, que cubra todo el lateral, sino que la idea es que sea más pequeña. Entonces de igual manera, si van a hacer estos mismos moldes con este mismo tamaño, en los moldes va también específico que va de un tamaño y que va del otro tamaño. Porque si no, entonces les va a quedar igual y no se va a ver de la misma manera. La idea es que no cubra todo el lateral, sino que cubra solamente una parte. Aplicamos silicona, que es como el pegante más rápido, pero igual deben tener cuidado para no quemarse. Aquí está nuestro foamy estampado. Entonces quitamos los excesos de silicona. Somos muy cuidadosos de que no nos vayan a quedar pegotes, que no nos vayan a quedar como sobrantes del producto ahí. Ahora vamos a utilizar otros dos, pero estos en este caso no los utilicé estampados, sino de un solo color. Y los vamos a colocar en esta parte de acá. Igual también los vamos a difuminar de color negro. Si ustedes quieren utilizar un café, también puede ser para difuminar el foamy, siempre debemos utilizar, la pintura debe ser más oscura. En este caso para el rojo podemos utilizar color negro o podemos utilizar color café o color terracota. Cualquiera de los tres colores, pero que sea siempre más oscuro que el foamy. En el único caso donde difuminamos con un color más claro es en el caso del negro, que difuminamos con blanco. En algunas ocasiones no siempre. Ya difuminamos. La idea es que al difuminar no quede manchado, sino que quede una sombra. Así como acá. Vamos a pegar nuestros laterales. También con silicona. Tratamos de que la silicona no quede en el borde, para que cuando al colocar el moldecito no se nos vaya a desbordar en el momento en que hacemos la presión. Si lo colocamos muy en el borde en el momento de hacer la presión, el producto se va a salir pegante y se va a ver feo. Entonces aproximadamente medio centímetro adentro. Y listo. Ya tenemos aquí forradita nuestra caja. Entonces vamos a utilizar, para decorarla, la idea es dejarla lista antes de hacer los muñecos, vamos a utilizar la cinta de tela. Entonces vamos a empezar a pegar la cinta de tela desde una esquinita. Aplicamos silicona igual y empezamos a darle la vuelta. Ojalá una cinta de tela muy bonita, que esté decorada. Si no quieren utilizar cinta de tela, pueden utilizar encaje. O pueden utilizar, en el caso que no puedan, de pronto en el lugar donde estén, no puedan... No sea fácil de adquirir este tipo de adornos. Entonces lo pueden hacer con una... Hacen una cinta de foamy. Hacen una hilera de foamy y esta la pueden decorar con puntos. Pues la idea es que ustedes sean muy creativos. Porque hay en algunos sitios del país donde no se consiguen estas cintas o es un poquito más complicado o de pronto son un poquito costosas. Entonces hasta aquí ya terminamos de pegar la cinta, cortamos y empezamos a colocar el millaret. Bueno, entonces ya colocamos nuestra cinta de tela. La podemos utilizar negra, en este caso como lo tenemos en el mostrario. O la podemos utilizar roja como ahorita lo usamos. Y vamos a colocar el millaret en el borde de arriba y empezamos a pegar por donde empezamos a pegar la cinta. La idea es que siempre terminemos en el mismo lugar para que no nos vayan a quedar terminaciones por toda la caja. Debemos ser muy pulidos con el trabajo. Empezamos a pegar el millaret. Hay millaret de varios colores. El que de pronto inicialmente conocimos era un millaret que venía dorado o plateado. Ya ahorita hay millaret de todos los colores. Entonces eso nos ayuda a hacer que los trabajos también se vean muy bonitos y muy coloridos. Terminamos de decorar la caja. Esto se hace rápido. Siempre y cuando tengamos los moldes, hayamos cortado bien. Utilizar el pegante en donde lo debemos utilizar, en los bordes correctos. Cortamos. Y aquí ya tenemos nuestra caja. Entonces vamos guardando nuestros productos para que no se nos vayan a perder. Y vamos a hacer lo último que vamos a hacer en la caja es el moñito. También lo podemos hacer con cinta. Si lo quieren hacer de otro color, también no hay problema. Es la creatividad que ustedes tengan. O por ejemplo, si es para un detalle, para un bautizo, una primera comunión, podemos utilizar tonos blanco, con dorado o plateado. Hacemos un moño en la parte de arriba. Un moño que nos quede bien lindo. Y ya quedó decorada nuestra cajita. A continuación, vamos a empezar a hacer los pingüinos. Entonces, de la misma manera, yo adelanté también el trabajo de los pingüinos. Adelanté el corte, para que tengamos más tiempo de poder explicar cómo se labora. Entonces, vamos a utilizar la bola de icopor número 5. Vamos a partirla por la mitad. Ellas eran una linecita. La partimos por la mitad. Y empezamos a utilizar, a forrarla con foamy negro. Vamos a hacer la cabecita del pingüino. Entonces, para eso es importante que utilicemos la plantilla de MDF número 5. Cada bolita tiene su plantilla de MDF, con el número que le corresponde. Entonces, utilizamos una basecita. Puede ser un frasquito. Puede ser, esto era una parte de, un rollo de una cinta. Entonces, hay muchas cosas que nos sirven para poder trabajar. Se vuelven como herramientas de trabajo. Entonces, nos ayuda también a reciclar. Aplicamos silicona en el borde de la bolita. Mientras tanto, ella se está calentando. Después de que está caliente, con la plantilla, entonces, la termoformamos. Sencillo la termoformamos. Y aquí ya quedó. Ya quedó forradita. Nuestra carita tratamos de quitarle las arruguitas. Y aquí la dejamos que se nos seque el pegante. Si queremos aplicar otro poquito de silicona como para que quede más, más fija, lo podemos hacer. Entonces, aplicamos un poquito de silicona. La dejamos un ratito acá. Y seguimos con la otra termoforma. Entonces, bueno, un dato para que ustedes también tengan en cuenta. ¿Cómo sabemos cuál es el tamaño de foamy que debemos utilizar en cierto tipo de termoforma? Porque hay más grandes, hay mediana. Entonces, por lo general, yo lo que hago es que dejo un centímetro, centímetro y medio por fuera del tamaño de la termoforma. Para que no nos vaya a sobrar. Y tampoco para que vaya a quedar más pequeña. Entonces, esta es la termoforma. Vamos a utilizarla. Calentamos el foamy. La plancha debe estar tibia, no debe estar tan caliente porque si no se nos va a quemar. Entonces, mientras vamos calentando acá, aquí ya podemos sacarla. Ya la sacamos y ella ya quedó pegadita. Con nuestras tijeras, entonces cortamos el exceso de foamy. La cortamos en el borde. Y así nos debe quedar. Entonces, botamos estos excesos de material. Y mientras se nos está calentando acá nuestro pedacito de foamy, entonces vamos a colocarle acá la tapita para que quede bien forradita nuestra bolita de icopor número 5. Entonces, la dejamos acá que se seque. Mientras se seca, entonces esto ya está. Colocamos el foamy aquí caliente y termoforma. Entonces, ahí esperamos unos segunditos. Mientras el foamy se enfría, cuando él ya esté frío, entonces pues nos va a quedar la forma de la termoforma. Entonces, ya tenemos esto acá. Y ya tenemos la cabecita de la pingüinita. Entonces, retiramos la termoforma y vamos a aplicar pegante en todo el contorno. En todo el contorno del foamy, que ya quedó termoformado. Vamos a aplicar pegante y vamos a colocarle también su tapita. Entonces, mientras ella está enfriando acá, vamos nosotros a cortar esta parte de acá. Ya nos quedó la cabecita del pingüino, quedó forradita por los dos lados. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, vamos a empezar a difuminar todas las partecitas de color blanco. Estas partecitas las vamos a dibujar, las vamos a difuminar. Puede ser con un color terracota o puede ser con un color café claro. Este color se llama siena, siena satinado. Con este vamos a difuminar. Entonces, ya sabemos cómo difuminamos, entonces vamos a, con nuestra franelita o nuestra tela de algodón, cargamos de pintura y descargamos. Y empezamos a difuminar en el borde. Siempre debe ser muy suavecito la manera en la que difuminamos, no debe quedar manchado. Como les decía antes, difuminar es un poquito difícil al comienzo. Pero cuando ustedes tienen una buena técnica para difuminar después de la práctica, sus trabajos van a quedar muy bonitos. Esa es la idea, que los trabajos queden muy bien hechos porque tienen un buen difuminado. Entonces, todos estos moldecitos de color blanco los vamos a difuminar con el color siena. Siempre lo vamos a hacer de afuera hacia adentro. Esto es importante. Que sea el orden para difuminar. No, nunca de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Con la yema de mi dedo estoy difuminando el borde del foamy. Entonces ya tenemos estas partes acá. Vamos tapando nuestra pintura. Mientras vamos aquí a cortar. Ya esto se secó. Y empezamos a cortar alrededor. Donde debe quedar la base de lo que termoformamos. Entonces, estos sobrantes los vamos desechando. Y vamos a aplicar un poquito de color. Esta parte de acá es la carita de la pingüina. Entonces vamos a aplicarle un poquito de color en los cacheticos. Siempre vamos a utilizar la tapa, la pintura que queda en la tapa de las pinturas. Entonces aplicamos un poquito acá de color. Esta va a ser la carita del pingüino. Entonces vamos a aplicar un poquito de color acá. Si están interesados en los moldes, entonces por favor me pueden escribir a WhatsApp. En el número de teléfono que debe aparecer en las pantallas. Y entonces yo les puedo enviar los moldes para que les quede de los mismos tamaños. Entonces vamos despejando nuestro sitio de trabajo. Y vamos a empezar a termoformar estas partes. Estas partes que hemos cortado acá son las del pingüinito y no las vamos a difuminar. El negro no lo vamos a difuminar. Lo vamos a dejar así. Entonces empezamos a difuminar. Importante que no lo vayamos a dejar pasar de calor porque si no se nos reduce mucho el tamaño. Entonces vamos mirando sobre todo en esta partecita de la cara de la pingüinita. Si debe quedar muy bien termoformado. Y esta es la del pingüino. Vamos a termoformarlo encima de la bolita de icopor. Este ya nos quedó termoformado. Aplicamos silicona después de que el foamy ya se enfría. Esa es la forma que él va a quedar. Ya él no se nos va a mover de ahí. Esta es la carita del pingüino. Y vamos aquí con la carita de la pingüina. Entonces empezamos a darle la forma. Con mucha paciencia le vamos a dar más calor hasta que de pronto reduzca un poquito el tamaño. No debe estar tan caliente la plancha pero tampoco debe estar tan fría. Termino medio está bien. Así nos debe quedar la carita de la pingüinita. Entonces con la mano le ayudamos para que quede bien pegadita. Y ya después vamos a utilizar la silicona. Cuidado. Deben tener mucho cuidado de que no se empiece a despegar. Sino que todo quede bien pegadito. Entonces vamos pegando con paciencia. Ya es que no se vaya a levantar tanto, que quede bien pegadita. Aquí ya nos empezó a quedar pegadita bien. Listo. Ya tenemos aquí la carita de la pingüinita. Vamos a termoformar las partes del cuerpo de la pingüinita y el pingüino. Aquí se nos despegó un poquito. Entonces podemos meter la puntica de la silicona. Con cuidado que no se nos vaya a quedar de pronto restos de silicona caliente por fuera del molde. Esta parte de acá también la vamos a termoformar. Aquí ya quedó esto. Vamos a termoformar las manitos. De estos vienen dos moldes iguales. Entonces debe quedar termoformado cada uno por el modelo que es. Y este también lo vamos a termoformar. Y vamos a empezar a colocar las partes donde debe ir. Esta partecita va encima de acá. La parte blanca es la pancita de la pingüinita. Y esta de aquí es la pancita del pingüino. Que es un poquito más grande. Pero deben tener en cuenta que una viene más grande que la otra. Para que no se vayan a equivocar en el momento de pegar. Vamos empezando a ensamblar. Empezamos a pegar. Ya tenemos acá algunas partecitas que ya están termoformadas. No es necesario que queden tampoco tan tan infladitas. Voy a empezar a colocar las manitos. Y pues obviamente deben tener la imagen del muñeco para que sepan cómo van pegadas. Para que después no se equivoquen. Estas van así. Y así. Pegamos un poquitico en cada lado. Y aquí ya nos empieza a quedar. Ya nos empieza a dar forma. Todos esos moldecitos que a veces decimos, ay Dios, ¿esto dónde va? Entonces ya a medida que ustedes empiezan a pegar cada moldecito ya empieza a darle forma. Muñeco es como un rompecabezas. Entonces aquí ya tenemos la pingüinita. Y el pingüinito. Ya estamos dándole color. Ahora vamos a darle color a estas partecitas que son el pico y las paticas. Y lo vamos a hacer también con color siena. Si ustedes quieren utilizar de pronto un amarillo más encendido, también lo pueden hacer. Entonces vamos a difuminar. Recuerden, solamente el bordecito. Tal vez al principio no les quede muy bien difuminado, pero es práctica. No se desanimen. Y empezamos a termoformar. Todas estas partecitas. Listo. Aquí ya tenemos esta, que es el pico de la pingüinita. Y empezamos a pegar. Pico de la pingüinita. Y esta es la pingüinita. Y esta es la pingüinita. Vamos a hacer dos monitos. Este pico de la pingüinita va así. Va sobrepuesto en esta parte. Mientras todavía está caliente le damos acá la forma. Un poquito. Lo levantamos un poquito. Para que sea un poquito más real. Y pegamos aquí. Entonces vamos a empezar a pegarlo sobre la caja. Empezamos a pegar sobre la caja. Utilizamos la barra de silicona cuando se nos empiece a acabar. Pegamos. Recuerden que no podemos utilizar el pegante tan en el borde de los muñecos. Porque cuando le hagamos presión entonces se va a salir el pegante. Entonces un poquito, como medio centímetro aproximadamente hacia adentro. Aquí ya tenemos pegados los pingüinos. Y vamos a colocarle dos muñitos al pingüinito de su corbatín. Y a la pingüinita vamos a colocarle un muñito en la cabecita. Acá se nos tiende a despegar un poquito. Pero volvemos a aplicar silicona. Y mantenemos presión. Esto suele pasar porque cuando siempre que termoformamos algo. Él siempre tiende como a volver a tomar su forma original. Entonces es importante que siempre hagan presión. Ya quedó pegado. Vamos a hacer los corbatines o los muñitos. Entonces utilizamos, puede ser dos rectángulos así. Y los unimos en la mitad. Ya quedan unidos acá en la mitad. Doblamos esto también. Y ya. La idea es que nos queden dos cuadritos así. Y le hacemos un poquito de presión acá para arrugarlo. Cogemos y aplicamos un poquito de silicona nuevamente. Y utilizamos este que va a ser el centro de nuestro corbatín. Arrugamos otro poquito. Para que nos empiece a dar la forma. Aquí nos toca ser muy pacientes porque son figuras muy pequeñitas. A veces el foamy es muy grueso. A veces se rompe. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo arrugamos bien. Damos la vueltica. Aplicamos silicona. Y sostenemos un ratico para que no se nos vaya a soltar. Sostenemos, sostenemos. Hasta que quede pegadito. La idea es que este va a ser el corbatín del pingüino. Y lo vamos a pegar acá. Aplicamos una gotica de silicona. Y pegamos acá. Con mucho cuidado. Que no se nos vaya a despegar. Podemos utilizar un moño de otro color. En este caso utilizamos el moño plateado. En este caso azul. Ya los colores que ustedes quieran. Verde. Y vamos a seguir elaborando el otro moñito. Tenemos un poquito acá. Si quieres evitar. Vamos quitando esas telarañitas que quedan de silicona. Y lo último que hacemos es pintar. Quintar los ojitos. Listo. Ya ese moñito se quedó ahí. Ahora vamos a seguir con el otro moñito de la pingüinita. Vamos a aplicar silicona. Sostenemos un ratico ahí. Y rematamos acá. O si quieren colocarle un moñito de tela. También lo pueden hacer. Y se ve también muy bonito. Ya es la creatividad. Vamos acá un poquito. Que no se nos vaya a soltar con el azulito. Y este lo colocamos en la partecita de acá. Aplicamos un poquito de silicona acá. Y pegamos. Y pegamos. Con mucho cuidado en no quemarse. Listo. Aquí ya quedaron nuestros pingüinitos. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a maquillar. Vamos a maquillar entonces con pintura acrílica negra. Aplicar otro poquito de pegante acá. Esta pintura negra la pueden utilizar para pintar. Para maquillar los muñecos. Entonces vamos a utilizar un pincel. Delgadito. Lo cargamos de pintura. Lo descargamos. Que no nos vaya a quedar con mucha, mucha, mucha pintura. Sino que quede un poquito delgado. Para que el trazo también nos quede delgadito. Y empezamos a maquillar. Entonces ahí le vamos a hacer como unos ojitos cerrados. Las pestañitas. Ojalá que sea un pincel muy, muy, muy delgadito. Para que igual el trazo les quede súper delgadito. Con la colita del pincel vamos a hacer una esferita. Acá. Que es el ojo del pingüinito. Vamos a darle como la forma al ojito. Pestañas. Así me van a quedar las pestañitas. Tapamos las pinturas. Y vamos a hacer, de pronto, no sé si anteriormente les había explicado cómo vamos a hacer para... Difuminar la parte del ojo. Lo preferible cuando ya esté sequito. Pues la idea es como darle como una profundidad al ojito. Que sea un poquito más natural. Y por último le vamos a dar brillo. Cuando ya se nos haya secado. Limpiamos nuestros pinceles. Esperamos que se seque. Pero pues ya de esta manera ya podemos dar por terminada la cajita. Espero que les haya gustado mucho el proyecto. Que les sirva muchísimo. Pueden igual utilizar los colores como ya les había dicho. Cambiarle los colores. Fucsia, verde, azul. Pero pues la idea es que se mantenga como el mismo tema que sean los pingüinitos enamorados. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Y ya saben que pueden contactarme a mi número de teléfono. Gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.